Hola amigos y amigas Bienvenidos un día más a Canal de Brass Bienvenidos a esta nueva entrega de Man of Meran Luego de la exposición que nos hizo el conservador Vamos a ver que sucede A ver que ocurre con aquellos marineros de aquel barco Y con la trágica muerte de uno de ellos Venga, vamos si os parece a continuar ya con la historia Gracias por ver el video Gracias por ver el video Bueno pues hemos dejado el barco de guerra En el que nuestros dos primeros compañeros Vivían y luchaban en Manchuria si mal no recuerdo Y nos hemos trasladado a esta, lo que parece una nueva historia Brad, hermano de no medio tiempo No medio tiempo a ver exactamente quién era Brad El barco si, el barco se denomina Duque of Milan Alex, motivación, hermano de Brad y novio de Julia Vale, tenemos que tomar una decisión No decir nada, inseguridad, dar un poco de corte, resentimiento Tenía que trabajar Pues tenía que trabajar Quería ir, pero estuve trabajando todo el verano Venga, vale Eh, cuidado Esa cámara acuática es súper... Hermano, relájate ¿Qué? Julia y Conrad están... En fin, ¿cómo lo digo? Forrados de cojones Y que no te ahogues en un vaso de agua, tío A que me arrepiento de haberte dejado venir Eh, no decir nada Acusación Me han invitado, inquietud No se... No se me da bien la gente No se me da bien la gente Se le ve tímido Ya sabes que... No se me da bien la gente Sí Da igual Se le ve en la forma de ser De hablar Que es una persona tímida Con lo cual no se le debe dar nada bien O sea Eres mi hermano Pero... Somos colegas, ¿sabes? Más o menos Hemos venido a pasarlo bien Descansar Y petarlo ¿De qué coño hablas? Vamos a petarlo, tío Bueno, tío Llega a la caballería Guay Perdona que esté de morros Es que... Estudiar medicina es estresante Qué sorpresa Y tío La relación a distancia con Julia Es duro Otra nueva decisión Habla con cinismo Han pasado dos semanas Empatía No debe ser fácil Vale, pues vamos a mostrar empatía Con nuestro hermano No debe ser fácil Lo pillo No te rayes ¿Eh? Sí Justo a tiempo ¿Qué? Conrad cree que falta cerveza Ah... Guardaré esto en una ubicación confidencial Sí C Relación actualizada A ver Vale Hemos subido Nuestra relación Acabo de ver Cómo se movía la barra La barra que está La superior Nos indica Cómo varía La relación con los distintos personajes Mientras que la inferior Por lo que he podido ver Nos muestra cuál era Hasta este momento El nivel de empatía O de relación Con nuestros compañeros Tenemos cuatro compañeros Conrad Fliss Julia Y Alex Julia es la novia De nuestro hermano Conrad No sabemos exactamente Quién es Y Fliss tampoco Vale Ingenio Agitación Sinceridad Ansia Compasión Objetivo actual Ayudar a Alex A prepararse para el viaje Vale Pues Venga Oye Podrías darme tu opinión ¿Qué pasa? Es Una decisión Sobre un tema importante Sobre determinar medicina No Pero Es Una Decisión De las que te cambian la vida Cuesta saber Qué es lo correcto Afectividad Haz caso a su instinto Cuidado Piénsalo bien Afectividad Tú verás Si está bien Lo sabrás A ver Uy Ya no puedo verlo Julia Hermana de Conrad Novia de Alex Imprudencia Emoción Conrad Hermano de Julia Tranquilidad Temeridad Vale Pues ya sabemos Quién es Quién es Conrad Es el Hermano De la novia De nuestro hermano Se supone que nosotros Somos El chico tímido Connie Este es Alex ¿Eh? ¿Qué tal? Conrad Cuidado hermanita Que es un picaflor Encantado Conrad Este es Brad Mi hermano Hola Bradley Casi te conozco De lo que he oído hablar de ti Sí Igualmente Tío ¿Te apetece una birra? Vamos a ver Tranquilidad Sí Genial A pensión Los barcos me marean De la manera que es una persona tímida Sí Genial Venga Vamos a arriesgar Genial Casi escogería Hubiese escogido la otra Mejor Pero Vamos a mostrar un poco de empatía Con el Con el hermano De la novia De nuestro hermano Vamos Bradical Vas a toda popa Bradical Es meta No lo fastidies Vale Es el típico Chico tímido Chapón No decir nada Desánimo Nunca Confianza Todo el rato Nunca Vamos a ser sinceros Nunca Ahí No La verdad No lo he hecho nunca Tu primera vez Genial Hay que desflorarte Iré Vamos a ver como está la relación Continúa igual Continúa igual de momento Con todos los personajes Tanto con Conrad Como con Julia Please Todavía no le conocemos ¿Y dónde está el viejo lobo de mar? Flish Capitana del Duke of Milan Valor Impaciencia Os diría que os pusieseis cómodos Pero Todos a bordo y listos para zarpar Vale Pues ese es el viejo lobo de mar O mejor dicho Esa Vale Por bocazas ¿Qué están haciendo? Vale Eh Brad Está mareado Eso es Échalo todo Ah Sí ¿Quieres echar un rato? Sí Me vendría bien Madre Litoral del norte De la Polinesia Francesa 1730 20 de junio ¿Y por Aquí? Eso sería desviarse Busco otros objetivos Por si no encontramos nada Con la cámara acuática Mira Nunca he oído hablar del pecio que buscas Habría llamado la atención de los buzos Sí Este es diferente Solo digo que si se hace muy tarde Conozco un par de sitios Para Darse un baño Optimismo Brad ha hecho los deberes Frustración Brad estaba tan seguro Optimismo Brad lo ha hecho bien Si dice que el pecio está aquí Lo está Vale Eres el cliente Pero que sepas que en algún momento Se hará de noche Voy a ayudar a Conrad y a Julia Con la cámara ¿Qué tienes? Deleita tus ojos con esto Es un avión Los cálculos de Brad dieron en el clavo Apuesta siempre por Brad Sí, es un cerebrito Tenemos suerte ¡Fliss! ¡Hay un avión! ¿Sí? De la Segunda Guerra Mundial Vamos a sumergirnos Ah... Técnicamente hay que informar A las autoridades portuarias Un pecio no declarado Sí, técnicamente Seguro que no quieres hacerlo bien Fastidio ¿A quién le importa? Decepción Nada de bucear Decepción Decepción Espera ¿No deberíamos bucear? Venga ya ¿Estamos en la guardería? Tenía que decirlo Si echamos un vistazo ¿Quién se va a enterar? Vale Mientras sea rápido Y no toquéis nada Me muero de ganas De ser la primera ahí abajo ¿Te lo imaginas? Intacto Vale Ha subido La empatía Con Brad Con Conrad Y con Fliss Se mantiene Y con Julia También Esto en cuanto a Alex Deberíamos estar listos Para bajar al agua en breve Yo las botellas Los chicos comprueban lo demás Echa un vistazo a la cámara A ver si hay algo útil Oíde buzo Eh ¿Deberías hablar con tu hermano? Vale Pues venga Vamos Vamos a hablar con Con Brad Ahí había algo Que se podía ver Si Ahí Podríamos entrar Ya hay una abertura en la cola Mira Rocas Rocas Eso parece la parte delantera Del avión Lo que viene a ser el morro Visto desde otra perspectiva Una toma Superior Y volvemos A las rocas Vale ¿Qué más podemos hacer por aquí? ¿Podemos interactuar con las botellas? No Eh Ahí sí que había algo Con lo que podíamos interactuar Ahí Vale Nos permite ver Pero no hay nada En el horizonte Así que Vamos a ver con qué más podemos interactuar Hacia aquí Vale ¿Qué tal? Hola amor Y aquí Vamos a ver Eh Ahí 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 está Nombre Fel Vamos Vamos a verlo de nuevo Tenía los datos de De la capitana Vamos a ver Nombre Felciti Dibois Número de licencia tal Nacimiento 3 del 10 del 83 Peso 54,4 Altura 177 Color de ojos castaño Color de pelo castaño El instructor identificado en la parte posterior Está autorizado a dar clases en la especialidad designada Como contempla la federación de voceo Caduca el 31 del 12 Y una dirección Por la parte de atrás Vale Eh Sí Eso ya lo leímos Perfecto Y no podríamos No podríamos hablar con ella Ya nos habló antes Casi todo listo para salir Bien Bien Necesitas ayuda Gracias por pagar Gracias por pagar Bueno Gracias por dejarte pasta en esto Así lo hacemos bien Ajá ¿Qué? Ya sabes que el tamaño de mi cuenta corriente no compite con el de tu pene ¿Verdad? Joder Eso es un golpe bajo Quiero que aportemos lo mismo Eh Seguiría quedando bien Solo quiero que ambos aportemos lo mismo A la relación Económicamente Qué mono Alex Tú aportas otras cosas Solo es pasta Si nos ayuda a pasarlo bien Genial Para eso está Debo decir que no estoy muy contenta con la capitana Eh Con calma por ahora Severidad Apoyo Una fortuna con este viaje Con calma Sí Lo sé Pero Vamos con calma Calma ¿Por qué? No sirve de nada enemistarse Te juro que si sigue poniéndome trabas para bucear Se acabó Llegamos a las manos Vale Pero No te pases Hombre Estás al lado de ella Hablar así De que vas a llegar a las manos Cuando te encuentras a escasos metros Genial Avisa cuando estés lista No me parece muy adecuado Eh Relación Eh Con Fliss Ha bajado un poquito El nivel de relación Con Julia se mantiene Incluso ha crecido Un poquito Apenas nada Vamos a ir viendo periódicamente Este tipo de cosas Bien ¿Podemos hablar con Fliss? Eh Parece que sí Que podíamos hablar con Fliss Hola Bueno Tenemos normas Por algo Y las tenéis que respetar Está claro Siento lo de antes Hemos pagado un dineral Eh Hemos pagado un dineral Liz Pagamos un dineral Para hacer submarinismo En este mismo sitio Cada vez que llego a un grupo Como vosotros Siempre es lo mismo Es que no tenéis respeto Por nada Estas reglas Son bastante básicas ¿Qué experiencia tenéis En esta clase de buceo? Sí Porque es buceo Espeleológico He buceado En un par de pecios Basta para saber las reglas Eh Vamos a decir Que hemos buceado He buceado en un par de pecios No soy experto Pero algo sé Si este es vuestro primer pecio No declarado En estos casos Se sigue un protocolo Muy específico Siempre Y también podría ser Un cementerio militar Entrar sería ilegal E inmoral Agresividad ¿Quién lo va a saber? Pretensión ¿Lo pillo? ¿Cuánto? Eh ¿Quién lo va a saber? Venga ¿Quién se va a enterar? No hay nadie Registramos la ruta En el puerto Si alguien se da cuenta De que la hemos alterado No será difícil Atar cabos Sobre todo Si vendéis souvenirs En internet ¿Sabes que? La bitácora está para algo Si no te puedo parar Al menos Respeta las normas abajo Y no hagas tonterías O me meterás en un lío Vale La relación con Fliss Me da la impresión Si Se ha bajado Obviamente Gracias a la discusión Con Fliss Ha aumentado La relación con Julia Y se mantiene En los niveles En los que estaba Con Brad Y con Conrad Bueno Pues teníamos ahí En el sonar Ahí está El parte meteorológico ¿Sabes usarlo? Eh No Pues no Quizás sea mejor Que lo dejes estar Vamos a juntar A juntar A juntar Brad Por aquí Podemos ver algo Allí hay una revista O Eh 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 Aquí Perdón No Vuelve adentro Vuelve adentro Vuelve adentro El cuadro Eh ¿Qué es esto de aquí? ¿Qué? Presagio desbloqueado Desbloqueado Soltando lastre Eh Vamos a verlo otra vez Tenemos que separarnos Un poquito Y ahora podremos verlo Otra vez Eh No nos deja verlo Ya A ver No Lo hemos visto una vez Y no nos permite Volver a verlo Vale Eh Por aquí hay algo más Con lo que podamos interactuar Parece que no Seguimos Ahí sí que hay algo Una puerta cerrada ¿Qué tal? ¿Qué hay? Vale Ahí está el hermano Lo siento La birra no me ha sentado bien Empatía No te preocupes Eh Severidad Deberías saber Cuando puedes beber No te preocupes Oye Es parte de la aventura Siento Haberla fastidiado Tranquilo Esto tampoco arruina el viaje Descansa Ya volverás luego Vale Nos queda por ver Eh Que hay en la puerta De atrás Pero primero La relación Eh Ha aumentado un poquito Con Brad Ahora mismo Se mantienen los niveles Con el resto Yo creo que tampoco Necesitamos Eh Verlo tan a menudo Lo de la relación Con el resto De personajes Vamos a ver Vamos a ver ¿Qué hay aquí? Julia se ha venido Con toda la casa A cuestas Se ha traído Un libro Un perfume Con lo que cuesta Ya podría oler bien Bueno pues hemos estado Usmeando un poquito En las posesiones En las posesiones De Julia Nuestra Millonaria Novia Por ahí no hay nada No, no Sale de ahí Vamos a ver Hacia aquí Hay algo ahí Que podamos No Solamente el cuadro Y no creo que nos vuelva A permitir verlo Lo intentamos Pero no nos permite Ver el presagio Vale Eh Y digo yo Si pues salimos Eh No Aquí no Cuando pulsamos la C Los cuadros Aquí Vale Aquí sí que nos debería Ver presagio Es como si el barco Se hubiese hundido Fijaos Es como si el barco Se hubiese hundido Y estuviésemos Bajo el agua Vale Pues Seguimos Eso ya lo hemos visto Vamos a salir Junto a Julia Vale Esto Es el recirculador Mucho más resultón Que otros equipos De voceo Coge todo el CO2 Que normalmente echarías En el agua Lo filtra Y se puede reutilizar Además reduce El tiempo de descompresión Casi magia Vale Probando el oxígeno Listo Bueno no sé por qué Pero Me está dando Pequeños lagazos El juego Espero que Una vez editado No se note Broma Estás impresionante Agradecimiento Gracias por ponerme En mi sitio Impresionante Yo bucearía En tus aguas Oye Estás hablando De mi hermana Pues claro Muy bien Pececillos Voy a ver Que está haciendo Pórtate Coni Coger Cogemos La GoPro Una foto Vamos a coger También Lo que parece Un palo selfie O algo así Tengo el bastón Es un bastón Antitiburones Vale Lo has usado En un tiburón No Ya sabía Ya sabía yo Que era un bastón Antitiburones Que era un bastón ¡Suscríbete!